Y seguimos bailando Pasito, 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 pasito Y ahora, pa, pa, para abajo, para abajo, para abajo y abajo y abajo Ay, qué rico, ay, qué rico ¿Por qué me engañaste sin ser mentirosa? ¿Por qué te emergiste sin decirme nada? Yo que te amaba con todita mi alma Yo que te quería con todo el corazón Maldita traicionera, tú no vales nada Detrás de mi corazón, yo no quiero verte Maldita traicionera, tú no vales nada Detrás de mi corazón, yo no quiero verte Un, dos, tres Y para mis hermanos La gente linda de Chucaya Guacané Guacané La tierra donde nací Los quiero mucho Báilalo con sabor Saltando, saltando, eh, eh Saltando, saltando, eh, eh Saltando, saltando, eh, eh El pasillo El pasillo ¡Vámonos pa' aquí! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' aquí! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos a cantar de ese golazo! ¡Vámonos pa' allá! ¿Por qué me engañaste? ¿Cómo? Un ser mentirosa ¿Por qué te partaste? ¡Eso! ¡Sin decirme nada! ¡A ver! Dios que te amaba ¡No, no! Con tu vida nueva ¡Amor! Yo que te quería Con todo el corazón ¿Y dónde está la cervecita? ¡Algante la chavita arriba! ¡Dónde está la cervecita, Groer! ¡Vamos a hacer la telezona! ¡Ahora! ¡No! ¡Maldita traicionera! ¡Como dices! ¡No vales nada! ¡Ahora! Detrás de mi corazón ¡Ya no quiero verte! ¡Maldita traicionera! ¡No vales nada! ¡Dentrás de mi corazón! ¡Ya no quiero verte! ¡Eh! ¡Siempre, siempre! ¡Estudios morales! ¡Diferencia total! ¡Para dos! ¡Y todos lo hacemos! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Y sonar de las chicas! ¡Lo matamos! ¡Rip! ¡Maldita traicionera! ¡Tú no vales nada! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Maldita traicionera! Internet traicionera! ¡Y las palmas arriba ¡Que suene! ¡La palmas arriba Que suene! ¡Así! 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 ¡A제A! Y para mis hermanos el alma Gerber Morales Brian Morales Los hermanos Morales Juanano ya Por, por, por ready Por, por, por ready Gracias por ver el video